Tito Esta epístola fue dirigida a Tito cuando él estaba involucrado en el ministerio a los cristianos de Creta. No sabemos mucho sobre Tito, pero sabemos que él era una especie de hijo espiritual del apóstol Pablo. En esta epístola pastoral, el interés de Pablo es orientar a Tito a fortalecer a los cristianos recién convertidos de Creta en la verdadera fe y en la vida cristiana. Así, la epístola es muy práctica, la epístola de Tito. Pablo aconseja la organización de la iglesia más completa y formal, y orienta a Tito acerca de las calificaciones para los ancianos de la iglesia. Él habla de la reputación de los cretenses, habla de falsedad, habla de pereza, y sugiere que los cristianos allí habían sido perturbados por legalistas judíos. En el capítulo número uno, Pablo habla del papel de los ancianos o de los presbíteros en la iglesia. Pablo también alerta a Tito sobre los legalistas. Después del saludo, en los versículos 5 a 9, Tito es instruido al cómo lidiar con los líderes en su iglesia. ¿Y cuáles son las características de los líderes y de los ancianos? Veamos. Un anciano debe ser inmaculado e irreprochable. Debe tener solo una esposa y ser fiel a ella. Un anciano no debe ser irascible ni arrogante. Un anciano no debe ser dado al vino, ni violento, ni codicioso. Además, debe ser hospitalario y amigo del bien. Por otro lado, debe tener dominio propio, ser justo y santo. También, un anciano debe ser apto para usar la doctrina, para animar al sincero y para rechazar al disimulado. Tito también es instruido para lidiar con los legalistas de la iglesia. Pablo dice a esa gente, él dice que los legalistas son rebeldes y ellos engañan. También, pervierten casas enteras. Además, son codiciosos y son mentirosos y también son perezosos. Su modo de actuar contradice completamente su discurso. Enfrentan todo con malicia. Y bueno, estas personas deben ser completamente silenciadas y deben ser reprendidas públicamente. ¿Sabe por qué? Porque cuando los equívocos, los errores son públicos, hay que llamar la atención públicamente. Esta larga y exigente lista de calificación para los líderes de la iglesia deja evidente una idea principal. Liderar la iglesia de Cristo no es para cualquier persona. Porque liderar la iglesia de Cristo es un desafío muy grande. Por eso, si tú eres líder en tu iglesia, que Dios te bendiga mucho en esta sagrada tarea. Y si tú no eres líder, por favor, ora por los líderes de tu iglesia. Que el Señor te bendiga.